Gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. El paro convocado por diversas organizaciones se cumple en cuanto al transporte aquí en la provincia de Dajabón. Los autobuses no salieron en el día de hoy desde Dajabón a Santiago, Santiago Rodríguez Dajabón, Asiloma de Cabrera Dajabón, Las Matas de Santa Cruz Dajabón, y una gran cantidad de pasajeros, específicamente de nacionalidad haitiana, quedaron varados ante no saber con anticipación de que había un paro de actividades. ¿Dónde hay para acá, que tal, Santiago? Santiago, bueno, voy a dormir aquí. Yo soy cristiano, voy a donde queden los cristianos, para amanecerme para mañana. Dajabón, Las Matas, Santiago, Santiago Rodríguez, Mao, está todo paralizado. La situación aquí en la provincia de Dajabón, hasta ahora, está normal, excepto los transportes de guagua, el expreso de dinero, y la guagua de aquí, de La Mata, al igual que a Santiago Rodríguez, no están circulando. La gran mayoría de comercios están funcionando normal. También fue muy notable, mientras el paro se realizaba, el patrullaje de militares, así como de policías, en las calles principales de esta localidad. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno a los estudios.